Hola y bienvenidos de nuevo a Invenciones e Innovaciones. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de una computadora portátil con pantalla de 100 pulgadas, una solución vegana imprimible, una cortadora de césped a batería y mucho más. Inventos geniales que deberías ver. Imagina una vivienda espacial inflable de tres pisos, tan resistente como el acero y diseñada para la órbita terrestre. Esta audaz visión se está haciendo realidad gracias a Life Habitat, una innovación desarrollada por Sierra Space. Life Habitat es una estructura compleja, compuesta por tres capas esenciales. La primera capa, la envoltura de presión interna, está hecha de un tejido especial llamado Vectrine, conocido por su resistencia superior al acero. Esta capa proporciona protección contra la falta de presión en el espacio. La segunda capa, el escudo contra micrometeoroides y desechos orbitales, es una barrera crítica para proteger el hábitat de los peligrosos desechos espaciales. Está compuesta por múltiples capas de productos ligeros y resistentes. Por último, el sistema de protección térmica externo, la tercera capa, utiliza un material reflectante para proteger el hábitat contra las temperaturas extremas en el espacio. Una de las características más destacadas es su capacidad de plegarse de forma compacta para el lanzamiento y luego inflarse una vez en órbita. Esta versatilidad hace posible su uso en misiones espaciales comerciales y científicas. Sierra Space tiene planes ambiciosos para Life Habitat, que desempeñará un papel fundamental en la futura estación espacial comercial orbital. En colaboración con Blue Origin, Orbital Reef debe entrar en operación a principios de 2030 y ofrecerá una amplia gama de servicios para clientes comerciales, gubernamentales y de investigación. Life Habitat representa un avance significativo en la exploración espacial y tiene el potencial de revolucionar la forma en que vivimos y trabajamos en el espacio. Es un testimonio del continuo progreso de la humanidad hacia la conquista del cosmos. Imagina una computadora portátil sin una pantalla física, que convierte el espacio frente a ti en una pantalla virtual de 100 pulgadas. Eso es exactamente lo que hace el Spacetop de Sightful. Este dispositivo innovador es la primera laptop de realidad aumentada en el mundo y está a punto de cambiar la forma en que trabajamos e interactuamos con la tecnología. Funciona a través de gafas de realidad aumentada que proyectan un espacio de trabajo virtual frente al usuario. Con un teclado y un touchpad dedicados, puedes interactuar con esta pantalla virtual como si fuera una pantalla física. Es una experiencia inmersiva que amplía el potencial de lo que puedes hacer con una computadora. El Spacetop funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 y ejecuta un sistema operativo personalizado llamado Spacetop OS, basado en Android. Esto significa que es compatible con una amplia variedad de aplicaciones de Android, así como servicios basados en la web y en la nube. Su versatilidad lo convierte en una herramienta poderosa para profesionales de diversas áreas. Aunque todavía está en acceso anticipado, el Spacetop ya está siendo adoptado por desarrolladores de software, diseñadores y escritores. Están experimentando nuevas formas de trabajar y crear, aprovechando la inversión y la flexibilidad que ofrece el Spacetop. En resumen, el Spacetop de SideFu es un salto revolucionario en la tecnología de realidad aumentada. Promete expandir nuestras posibilidades creativas y productivas, ofreciendo una experiencia de computación verdaderamente única. Esto es solo el comienzo y estamos ansiosos por ver hacia dónde nos llevará esta innovación. La impresión 3D de alimentos es una tecnología que aún está en desarrollo, pero que tiene el potencial de revolucionar la forma en que producimos y consumimos alimentos. Una de las aplicaciones más prometedoras de esta tecnología es la creación de alternativas de carne a base de plantas que son indistinguibles de la carne real. The Fillet de Rivo Foods es un excelente ejemplo de este potencial. Este filete a base de plantas se imprime en 3D a partir de una mezcla de ingredientes, incluyendo proteína de guisante, aceite de coco y sabores naturales. El proceso de impresión en capas permite a Rivo Foods crear una textura compleja y realista similar a la carne real. Aunque todavía está en las primeras etapas de desarrollo, muchos chefs han elogiado la textura y el sabor realista del filete, así como su sostenibilidad y beneficios nutricionales. Si la impresión 3D de carne a base de plantas continúa evolucionando, podría tener un impacto significativo en la industria alimentaria. Esta tecnología podría ayudar a reducir el consumo de carne animal, que es uno de los principales contribuyentes al cambio climático y otros problemas ambientales. Además, la impresión 3D de carne a base de plantas podría hacer que la carne sea más accesible para personas de todos los orígenes. En general, la impresión 3D de alimentos tiene el potencial de revolucionar la forma en que producimos y consumimos alimentos. The Fillet es solo un ejemplo de cómo esta tecnología se está utilizando para crear productos alimenticios nuevos e innovadores. A medida que la tecnología de impresión 3D de alimentos continúa desarrollándose, podemos esperar surgir productos alimenticios aún más sorprendentes e innovadores en el futuro. Atlas Nest consiste en una estación de acoplamiento externa que alberga el drone tricóptero Atlas Pro. La simplicidad del sistema es impresionante, ya que todo lo que se necesita para cada estación es un enchufe eléctrico. Esto permite que se instalen varias estaciones alrededor de un aeropuerto, adaptándose a su tamaño y movimiento. El drone Atlas Pro es una pieza clave del sistema, siendo ligero, resistente a las condiciones climáticas adversas y fácil de transportar. Con un impresionante alcance de hasta 16 kilómetros y una autonomía de hasta 32 minutos, es capaz de realizar inspecciones detalladas en áreas críticas del aeropuerto. Equipado con cámaras de alta resolución, zoom y imagen térmica, ofrece una visión completa del entorno. El impacto ya se está sintiendo en aeropuertos de todo el mundo, incluyendo el aeropuerto internacional de Riga en Letonia, el aeropuerto de Tallinn en Estonia y el aeropuerto de Vionius en Lituania. Además, la integración del sistema con la inteligencia artificial permite la detección e identificación de objetos y eventos en tiempo real, sin necesidad de intervención humana. Atlas Aerospace está liderando el camino hacia un futuro más seguro y eficiente en la aviación con Atlas Nest. Este sistema representa una revolución en la seguridad aeroportuaria y demuestra el compromiso de la empresa en proporcionar soluciones innovadoras y confiables para el sector del transporte aéreo. La tecnología continúa moldeando el mundo de las motocicletas y el Moto I6 es prueba de ello. Este pequeño dispositivo, conocido como Centro de Visualización de Cabeza en Alto, está destinado a revolucionar la experiencia de conducción al proporcionar información esencial directamente en el campo de visión del motociclista. El I6 se conecta fácilmente a la visera del casco, proyectando información crucial para el piloto. Una de sus características es la capacidad de proporcionar navegación rápida e instrucciones paso a paso, lo que permite a los motociclistas concentrarse en la carretera sin distraerse con un GPS convencional. La batería tiene una increíble autonomía de hasta 10 horas con una sola carga, asegurando que nunca te quedes sin información durante largos paseos. Además, se puede emparejar con tu smartphone a través de Bluetooth, lo que te permite recibir notificaciones y controlar la reproducción de música directamente desde tu casco. Su compatibilidad con aplicaciones de terceros como Google Maps y Waze lo hace aún más versátil, brindando a los motociclistas un fácil acceso a herramientas de navegación confiables. Actualmente disponible para su compra, el Moto I6 ofrece un precio con descuento de 550 dólares, lo que incluye una tarjeta de memoria de 64 GB y una cámara montada en la parte delantera. Esta es una emocionante oportunidad para que los entusiastas de las motocicletas se mantengan a la vanguardia de la tecnología mientras disfrutan de una conducción más segura e informada. La empresa francesa Flying Wheels está a punto de revolucionar el transporte aéreo de carga con el desarrollo del 60T, un dirigible de carga. Este nuevo vehículo promete transformar la logística de transporte de carga al ofrecer una capacidad increíble de hasta 60 toneladas, equivalente al peso de dos Boeing 737. El 60T ha sido meticulosamente diseñado para superar los desafíos logísticos en áreas remotas y de difícil acceso. Su versatilidad permite el transporte de una amplia gama de cargas, desde equipos pesados hasta materiales de construcción e incluso suministros de ayuda humanitaria. Este innovador proyecto conlleva una serie de beneficios notables. En comparación con las aeronaves convencionales, es mucho más eficiente en términos de combustible. Su capacidad para transportar más carga por unidad de combustible lo hace económicamente atractivo. Además, su impresionante autonomía de hasta 3.000 kilómetros le permite llegar a lugares remotos que anteriormente eran inaccesibles por vía terrestre. Aunque aún se encuentra en fase de desarrollo, Flying Whales tiene planes para el futuro. Se espera que entre servicio en 2026 y la empresa ya ha recibido pedidos de 20 unidades de clientes en Europa, América del Norte y Asia. Esta demanda anticipada es un testimonio de la confianza que el mercado tiene en este concepto tecnológico innovador. A medida que la industria de transporte de carga se prepara para una transformación significativa, el 60T de Flying Whales se destaca como una solución prometedora que podría satisfacer las necesidades logísticas de manera más eficiente y sostenible. En el mundo de la tecnología, New Mao es una marca que se destaca con sus cortas césped robóticos de alta calidad. Desarrollados por la renombrada empresa, los cortas céspeds New Mao son conocidos por sus características avanzadas y su alto rendimiento, lo que los convierte en la elección preferida de los propietarios con céspeds grandes o complejos. El punto destacado de la línea es el Niomo X, un corta césped de última generación adecuado para céspeds de todos los tamaños. Equipado con una batería, puede funcionar hasta 5 horas con una sola carga. Esto significa que puedes contar con él para mantener tu césped impecable sin interrupciones. Una de las características más impresionantes es su capacidad de detección y evasión de obstáculos en paralelo, junto con una programación inteligente y control remoto. Estas características garantizan que el corta césped navegue con facilidad, evitando obstáculos en el camino, lo que es crucial para mantener tu césped perfecto. Además, está equipado con la tecnología LiDAR SLAM, que permite crear un mapa detallado de tu césped, haciendo la navegación aún más eficiente. Y para lidiar con imprevistos climáticos, el corta césped tiene un sensor de lluvia que lo guía automáticamente de regreso a la estación de carga cuando detecta lluvia. Un estudiante de la Universidad de Loughborough está dando pasos audaces hacia una revolución en la detección de conmociones cerebrales relacionadas con el deporte. Con su protótipo llamado Contact, está a punto de cambiar el juego, literalmente. Este dispositivo es pequeño y portátil, y promete detectar conmociones cerebrales en menos de 10 segundos. Como lo hace, la respuesta está en la tecnología de cámaras infrarrojas. Este dispositivo inteligente mire el tamaño de la pupila y la velocidad de constricción ocular del jugador, información crucial para la identificación. Luego, estas lecturas se comparan con las medidas iniciales del atleta, lo que permite una evaluación rápida y precisa de la situación. Actualmente, la detección de conmociones cerebrales en el deporte es un desafío, especialmente durante un juego. La falta de un diagnóstico preciso puede resultar en que los jugadores regresen a la acción antes de tiempo, aumentando el riesgo de problemas de salud a largo plazo. Contact promete resolver este problema al proporcionar una herramienta rápida y objetiva para la evaluación. Esto no solo ayuda a proteger la salud de los atletas, sino que también garantiza que reciban atención médica adecuada de inmediato. La producción de este dispositivo es relativamente económica, lo que lo hace disponible para equipos deportivos de todos los niveles. Esto tiene el potencial de mejorar significativamente la detección y el manejo de los deportes juveniles, donde la salud de los atletas es una prioridad. Aunque Contact aún está en sus primeras etapas de desarrollo, sus prometedoras capacidades y su potencial impacto positivo en el mundo del deporte son evidentes. Honda lanzó recientemente el Moto Compacto, un scooter eléctrico plegable que promete revolucionar la movilidad urbana. Inspirado en el clásico Moto Compo de la década de 1980, este nuevo vehículo aporta innovaciones tecnológicas y practicidad para los amantes de la movilidad sostenible. Equipado con un motor eléctrico de 250 bachos, el Moto Compacto alcanza una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora, lo que lo hace perfecto para desplazamientos urbanos. Su batería ofrece una impresionante autonomía de hasta 19 kilómetros con una sola carga, mientras que el tiempo de recarga es de aproximadamente 3 horas y media. La verdadera magía del Moto Compacto radica en su capacidad de plegado. Con un peso de solo 18 kilos, este scooter se puede plegar en segundos. Esto significa que puedes llevarlo fácilmente en tu automóvil, en el transporte público o incluso almacenarlo en espacios pequeños. La estética del Moto Compacto también es destacable, con opciones de colores en negro y blanco que le dan un aspecto elegante y moderno. El precio de solo 995 dólares hace que este scooter eléctrico sea una opción asequible para aquellos que desean adoptar un enfoque más sostenible para la movilidad urbana. Con el Moto Compacto, Honda demuestra una vez más su compromiso con la innovación tecnológica y la movilidad urbana eficiente. Este scooter eléctrico es la combinación perfecta de estilo, conveniencia y sostenibilidad, satisfaciendo las necesidades de los amantes de la tecnología y la movilidad moderna. Geno sorprendió al mundo automotriz con la revelación de su innovador automóvil conceptual, el Geno Easy Go, durante el Salón del Automóvil de Ginebra. Este vehículo eléctrico autónomo promete revolucionar el transporte urbano con su enfoque único. Con dimensiones compactas de 3.8 metros de longitud, un metro de ancho y un metro de altura, el Easy Go está diseñado para acomodar cómodamente hasta 5 pasajeros. El motor eléctrico alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros, perfectamente adecuada para desplazamientos urbanos. La gran diferencia es su sistema de dirección en las cuatro ruedas, lo que le confiere una agilidad excepcional en entornos urbanos congestionados. Su interior espacioso y flexible permite que los pasajeros elijan sus asientos, todos equipados con puertos de carga USB para mantener sus dispositivos cargados durante el viaje. Pero la verdadera innovación reside en la capacidad de conducción autónoma. Equipado con sensores y cámaras de última generación, el vehículo reconoce el entorno que lo rodea y puede viajar de forma autónoma hasta el destino deseado, sin necesidad de un conductor. Esto promete una revolución en el transporte público, haciéndolo más seguro y eficiente. Geno tiene planes ambiciosos para el Easy Go, con previsiones de comercialización a partir de 2025. Este automóvil conceptual representa un paso importante hacia un futuro de movilidad urbana inteligente y sostenible, donde la tecnología y la innovación se combinan para ofrecer soluciones de transporte más eficientes y convenientes. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme aquí en este video. Y nos vemos en la próxima.